Por décadas, miles de hombres hemos sido acusados injustamente del crimen de que cuando vamos a hacer pipí, no apuntamos y dejamos todo salpicado. Aquí yo voy a demostrar con evidencia científica que el problema no es que no apuntemos, sino que apuntamos mal. En esta taza, ¿cuál es tu lugar preferido para apuntar y tratar de no salpicar? ¿Aquí? ¿Atrás del agua? ¿Aquí? ¿Dentro del agua? ¿O acá? Ah, adelante del agua. Tres de cada cuatro hombres prefieren apuntar aquí, atrás del agua. Y este es el área donde más salpicamos cuando apuntamos. Atrás del agua es la parte preferida por los hombres cuando hacen pipí para apuntar, pero es la parte donde más se salpica para todos lados. Apuntarle al agua es el segundo lugar preferido por los hombres cuando hacen pipí. Aquí puedes ver que cuando apuntamos directamente al agua, aunque sí se quedan gotas más grandes, estas no llegan tan lejos y casi no salpica. Y el lugar donde menos se salpica la taza es el que menos se usa, que es adelante del agua. Entonces, un consejo es apuntar en esta área. Esta es donde menos se salpica la taza. Además, hay algo que no podemos controlar. Siempre estamos hablando del chorro de orina. Cuando en realidad la orina es un chorro, los primeros 16 centímetros después de que sale. Y en estudios se ha visto que después de estos 16 centímetros, la orina empieza a bajar en gotas. Después de esto, el chorro de orina invariablemente siempre se convierte en una bola de gotas muy juntas y gruesas que salpican mucho más cuando caen en el agua. Este es un fenómeno de dinámica de fluidos que se llama inestabilidad de plotor Rayleigh. Curiosamente, si orináramos sentados, la distancia de la salida de la orina hacia la taza pudiera hacer que el chorro efectivamente saliera continuo y se salpicaría menos. Por eso, si estás orinando parado, cuando el chorro de orina caiga en la taza, caerán en forma de gotas gruesas que van a ser un salpicadero. Y eso, si orinas parado, es inevitable. Y otra es la forma de dirigir el chorro. Hay gente que dirige el chorro sin tocar el miembro, solamente con el movimiento de la pelvis y acercándose, alejándose. Pero, indudablemente, que es mucho más certero si lo diriges apoyándote con tus manos y dirigiendo el miembro hacia el lugar donde quieres orinar. Ahora, para ganar esta precisión, es bien importante que si vas a tocar tu miembro cuando vayas a orinar para dirigir el chorro, debes lavar tus manos antes porque andas en la calle, tocas monedas, saludas a otras personas y puedes transmitir todas estas bacterias y bichos de forma innecesaria a tu miembro por querer dirigirlo mejor. Entonces, esta técnica para tener más precisión, a fuerzas debes de lavarte las manos antes y después. Entonces, los hombres, sí, salpicamos, pero no salpicamos porque no apuntemos, sino porque, uno, apuntamos mal. Dos, hay fenómenos físicos que hacen que se salpique porque estamos orinando de pie. Y muchas veces cuando andamos en la calle, en un baño público, tratamos de dirigir el chorro, acercándonos y alejándonos de la casa con movimientos de la pelvis para evitar tocarnos con manos sucias. Si aprendiste algo, dame like, comenta, suscríbete y déjame tus preguntas. Los urológos vemos todos los problemas relacionados con la orina, los riñones y los órganos íntimos masculinos. Tengo 17 años de experiencia tratando este tipo de asuntos. Si quieres dejarme una cita, lo puedes hacer en los teléfonos que aparecen en pantalla o por videollamada a través de la plataforma de Doctoral. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.